Sí, esto viene a nivel nacional, se realiza en todos los niveles educativos y es para mejorar estas relaciones entre los tres ámbitos, familia, escuela y comunidad y apuntar a una mayor confianza en el proceso de enseñanza y aprendizaje y a la vez fortalecer los vínculos de relación institucional en un mejor bienestar armónico, digamos. Y se trataron temas como nosotros hemos elegido los límites y se hizo una lectura propuesta, el Ministerio de Educación ha mandado algunos ejes como guías y elegimos un cuento que es justamente Los Límites, se trató a través de preguntas tipo taller con los papás, que estaban divididos en mesas, padres de 4 y 5 años, con niños y docentes. Con tarjetitas, con la propuesta de frases para analizar diferentes temas como qué importancia tiene la familia en la puesta de límites, quién enseña y quién educa y bueno, se hizo un buen debate entre las mesas y después la puesta en común donde los chicos habían dibujado, ellos explicaron algunas desde su punto de vista y los papás, bueno, profundizaron bastante en los temas y se hizo un buen debate porque en la puesta en común también salieron otras formas de pensar, se dieron cuenta que todo tenía relación con todo, lo pudieron llevar en la práctica, en algunas situaciones. Hay muchas actividades, aula taller, compartida con los padres y están acostumbrados y la verdad que esto fue una gran sorpresa porque ayer informamos y hoy tuvimos muchísima cantidad de presentismo de padres, nuestro espacio físico del jardín es muy chiquitito, pero bueno, ustedes justo vieron cuando se iban, era mucha cantidad y pudimos hacerlo lo mismo, o sea, ellos están acostumbrados a trabajar y les gusta a los chicos que los padres estén y compartir con ellos porque obviamente es la familia en el jardín. Pero bueno, hoy fue diferente porque no fueron juegos, no fueron sino todo esto de los derechos humanos que nosotros venimos trabajando con ellos, esto de los hábitos, de la formación de hábitos, puesto en una mesa de debate donde también sorprendió a los padres que los niños tienen más conocimiento de lo que ellos imaginan de los temas.